Los casos de motos hurtadas en la capital chocuana no disminuyen, pero de este problema se desprende la venta de repuestos de segunda en algunos locales de la ciudad. El coronel de la policía en Chocó dijo que se adelantan investigaciones para ver cuál es la procedencia de estos repuestos. Entiende que la motocicleta es un patrimonio no de una persona sino de una familia, porque la motocicleta se ha convertido en el elemento básico del trabajo. Por eso en este momento estamos haciendo dos trabajos importantes, uno con el personal de policía judicial, estamos haciendo las investigaciones correspondientes para desarticular esas estructuras que están dedicadas al hurto de motocicleta, bien sea mediante atraco a mano armada o a través de jalado. Por eso se ha hecho la desarticulación de una estructura importante que fue la estructura de la Cascorba que estaba orientada al hurto de motocicletas en el centro de la ciudad y posteriormente llevada al barrio de la Cascorba, donde allí hacían el desmantelamiento de estas partes de las motocicletas y posteriormente comercializadas. Y la segunda que es una actividad supremamente esencial es que nosotros hagamos un pacto social entre las diferentes comunidades y que nosotros no compremos elementos de segunda. Las personas que compren repuestos robados pueden enfrentarse a un proceso legal. No compremos elementos de dudosa procedencia, porque lo que nosotros estamos alimentando más que el crecimiento del hurto de la motocicleta, estamos alimentando son posibles hechos criminales en contra de la vida y las lesiones personales de las personas. No nos dejemos engañar. Lo barato sale caro y lo barato nos puede comprometer a todos los que nos ven por estos medios en una receptación. Óigase bien, la persona que compra elementos de dudosa procedencia o que hayan participado en un derecho criminal, lo hace cómplice de ese derecho criminal y se puede judicializar por receptación. Entonces, quiero avanzar en un mensaje para que la comunidad no llegue a espacios donde adquiera tentaciones y que de pronto, por su inocencia, vaya a estar comprometido en una actividad criminal. La invitación de la policía es a no comprar ningún aparato de segunda si no conoce de dónde proviene. La policía es a no comprar ningún aparato de la policía.